Ponos, es la compañía quien ha traído la batalla de los gatos a los dispositivos móviles y ordenadores, incluso llevo el videojuego a una consola, tan popular como sería la Nintendo Switch. Esta empresa es proveniente de Japón, y hay una curiosidad que siempre es comentada muy seguido. Pues verán, la versión japonesa de The Battle Cats es la que más beneficios le da a los jugadores, y es muy criticada de forma humorística por el resto del mundo, ya que a nosotros nos dan pura miseria, mientras que a los japoneses les dan mejores cosas. Pero bueno, en este video no hablaré de la versión japonesa de este juego, para eso estoy haciendo un video aparte. Sin embargo, algo curioso para la gente que recién está comenzando el videojuego, es que en Japón hay un gran fanatismo hacia la batalla de los gatos, por lo que Ponos trajo muchas cosas interesantes al mundo real para promocionar el videojuego. El día de hoy vamos a ver qué cosas hay en Japón con respecto a The Battle Cats. Sin más, comencemos. Comenzaremos con algo simple, y son con los peluches. Este producto es algo común ver en los videojuegos más populares, y The Battle Cats no se queda para nada atrás. Tenemos desde peluches de los gatos normales, hasta Uber Cats. Si bien hay algunos que son creados por compañías chinas o gente fanática del juego, también hay peluches oficiales, en los cuales son los que mayormente se venden en Japón y en el resto del mundo. Por cierto, esta mercancía primero fue lanzada a Japón, y tiempo después sería lanzada al resto del mundo. Solo es un dato que les quise contar. Otra cosa común que tiene The Battle Cats son las barajas de cartas. En Japón puedes encontrar sobres que contienen cartas del mismo videojuego. Muchas de ellas son coleccionables, incluso puede salirte muchas que son mega raras junto con sus estadísticas o mejoras. Desconozco cómo es la mecánica de este juego de cartas, supongo que será algo parecido a la jugabilidad del juego original, o de paso, la jugabilidad que tenían las cartas de Pokémon, aunque quién sabe. Por lo que pude ver este producto solo se vende exclusivamente en Japón. Si bien cada juego tiene su propia colección de muñecos, The Battle Cats tiene todo eso pero a un punto exorbitante. Tenemos desde llaveros, muñecos de colección, alcancías para guardar nuestro dinero, incluso juguetitos chiquitos que podemos sacar en distintas máquinas que hay en las tiendas por varias monedas. Muchos de estos juguetes son oficiales, si bien no los venden por el resto del mundo, se puede comprarlos en distintas plataformas de ventas, así que si quieres tener tu propia Torre Gatuna y un gato hachero, puedes conseguirlo de manera fácil en internet. Durante años sabía que The Battle Cats tenía distintos cómics, pero nunca creí que realmente eran cómics oficiales. Ponos junto con una compañía de mangas hicieron varios volúmenes de The Battle Cats para distintas librerías de todo el país. Estos libros son mangas en blanco y negro en donde cuentan distintas historias que tienen los gatos y los enemigos del juego original. El humor de estos libros es característico del material que está basado, juntando un poco de humor de doble sentido y muy extraño. Pero bueno, el humor de The Battle Cats es así, así que es entendible. Estos mangas solo se venden en Japón, aunque se puede comprarlas en internet. Si algo sabemos de Japón, es que tiene una gran fascinación a los dulces exóticos. Pues Ponos haría una colaboración con dos empresas para traer dos dulces muy conocidos. La primera de ellas es una barra que podíamos tener por medio de un sobrecito, que por cierto, es el mismo sobre donde podíamos conseguir las cartas que mencionamos anteriormente. Esta barra también aparece en una colaboración en el juego original. Y por último, tenemos unas gomitas con las formas de algunos gatos y enemigos. Estas gomitas también aparecen en el juego original por medio de un evento exclusivo. Estos dos productos me sorprendieron bastante, es una lastima que solo sean exclusivos de Japón. Una curiosidad muy grande, aparte de que tengan vídeos promocionales exclusivos de Japón, Ponos hace ciertas campañas publicitarias en algunos centros comerciales de Japón. Según con lo que vi solo lo hacen de vez en cuando, en donde aparte de poner a gente con botargas muy buenas de los gatos, venden todos los productos que hemos visto durante el transcurso de todo este vídeo. Realmente me fascina mucho que Ponos haga este tipo de cosas para que más gente conozca el videojuego. Y la última cosa que he visto y es por lejos lo más WTF que es la siguiente. Pues verán, Ponos hizo una colaboración con una empresa de tragamonedas para añadir a The Battle Cats en una máquina llamada Big Bang. Así es, The Battle Cats está presente en una máquina tragamonedas en un casino de Japón. Muchos canales que se dedican a este tipo de cosas hablaron y mostraron esta colaboración a todas las personas, incluso invitaban a gente desconocida para que prueben este tragamonedas. Si bien es algo increíble, lo cierto es que solo aparecen las cosas del juego cuando haces combos supremos, así tan increíble no es, y mucho menos en comprar este tragamonedas en internet a un alto precio. De todas formas es algo curioso lo que hizo Ponos en este ámbito como sería en meter su juego más popular en una máquina tragamonedas.